y nos pasó el partido. Buenas tardes Sergio, Francisco Páez de Fútbol Sentimiento Puro. Quería consultarte con algo de lo que decías de tu respuesta anterior, de cómo te encontraste al plantel, cuando te tocó asumir, porque, a ver, en un momento caliente, complicado, bueno, cómo es que estaban los muchachos cuando te tocó asumir con estos dos desafíos difíciles que tenían por delante, sí. Bueno, a ver, obviamente que los chicos de arranque estaban caídos, porque a nadie le gusta, si no haya ningún técnico, a muchos, el cuerpo técnico anterior le dio la posibilidad de estar en un plantel de primera división, de hacer sus primeras armas en primera división, obviamente que el día no lo van a estar, pero después con nosotros desde el primer día, la recepción para el trabajo es buena, es muy buena, lo fue esta semana también, y los mates seguimos diciendo, mañana que volvemos a entrenar, tenemos que dar vuelta a la página, no mirar para atrás, sí, corregir los errores, puntualizárselo a cada uno, qué es lo que buscamos, y no caernos ante la primera adversidad, caernos como no hemos caído hoy, sin respuesta, hasta que, bueno, empezamos a reaccionar un poco desde el banco, desde los cambios, pero bueno, creo que quedamos lejos del marcador a partir del segundo gol, y fuimos más al resto de individuales que colectivos, y eso nos tiene que pasar. Gracias. Gracias.